El primer gol lo logró para Racing el uruguayo Paz en esta jugada que vamos a ver ahora cuando todos creían que iba a tirar un centro Walter Fernández desde la izquierda envía largo recibe ahí Paz todos esperan el centro y el envía cerrado sobre el arco Racing 1, Estudiantes 0 a los dos minutos de la segunda etapa se escapa Russo, cruza esa pelota y ahí está el empate de Estudiantes 1 a 1 pero duró poco la alegría de los pinchas un minuto después nuevamente Rubén Paz y vean qué gol hermosa jugada, el uruguayo en contrario y la coloca junto a un palo inatajable realmente muy inspirado el uruguayo esta noche esto ocurría a los 3 minutos y ahora vamos a mostrarle el último también de Rubén Paz a los 38 y claro, cómo no se va a venir abajo el estadio acá y eluvió a unos cuantos llegó frente al arquero lo gameteó también y adentro con la pelota 3 a 1 y Racing está detrás